Robots submarinos operados de manera remota desde barcos en el Atlántico. Así se plantea recoger la evidencia para reconstruir los minutos previos al colapso del Titán, este submarino cuyo casco se dio ante la elevada presión bajo el océano cuando se dirigía hacia los restos del Titanic. La Guardia Costera de Estados Unidos encabeza el equipo de investigación que reconstruye la implosión del submarino Titán, el sumergible cuyo casco colapsó ante la elevada presión del fondo marino en aguas del norte del Atlántico. La pérdida de comunicación se registró el pasado domingo, dos horas después de que zarpara con cinco personas a bordo hacia el lecho donde se encuentran los restos del Titanic. Sé que también hay muchas preguntas sobre cómo, por qué y cuándo sucedió esto, y esas son preguntas sobre las que recopilaremos tanta información como podamos mientras los gobiernos que participan en la investigación se reúnen y discuten. De acuerdo con datos que adelanta la investigación, los escombros fueron localizados a 448 metros de la proa del Titanic, hacia el sureste de la costa de Canadá. El sumergible de la empresa Ocean Gate era conducido por su fundador, Stockton Rush. Guillermo Soling, antiguo socio de la empresa y amigo de Stockton, dijo que el ingeniero era cuidadoso sobre la seguridad en las inmersiones oceánicas. Era una persona muy inteligente, que era un explorador apasionado, pero sobre todo era un gran administrador de riesgos. Era muy consciente de los riesgos de operar a estas profundidades y estaba muy comprometido con la seguridad. Este lamentable incidente devela la posibilidad de severas restricciones a este tipo de exploraciones en embarcaciones privadas. Los restos del Titanic se localizan a más de 3.800 metros en el fondo del Atlántico. José Pernalete, Voz de América. Miami.